El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibió a Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles Verón. Allí en Casa de Gobierno participaron los dos de esta audiencia, acompañados de parte del equipo que trabaja en la Fundación María de los Ángeles con Susana Trimarco, porque se firmó un convenio entre la Jefatura de Gabinete y la Fundación en la lucha contra la trata de personas. Recordemos que desde la desaparición de su hija, Marita Verón, Susana Trimarco, ha creado esta fundación que ha logrado rescatar a cientos de mujeres en nuestro país de la trata de personas. Incluso 17 de ellas que fueron rescatadas en Europa, obligadas a ejercer la prostitución. Ahora han firmado un nuevo convenio.